...conjuntamente con el grupo de Antonio Blasquez y su equipo. Tuvimos otro proyecto sobre el observatorio y la edificación en España... ...y un proyecto del año 2006-2007 que se llamó INVISO, un proyecto singular estratégico... ...que eran viviendas, industrialización de viviendas sostenibles. Otros proyectos de investigación, el INVISO, automatización en la construcción... ...que era un subproyecto 6 que trabajó este grupo. Borja, personalmente, creo que trabajó, o no, Fernando Martín Consuegra... ...sobre temas de la automatización en la construcción. Borja trabajó en el tema del gas radón, un análisis de estudio de comportamiento... ...de paneles sándwich, José María Chillón, que es un proyecto ultramural. Y actualmente hay dos proyectos que siguen activos, que es un tema... ...trabajos de investigación sobre vibroacústica. Y un proyecto que se está trabajando con el grupo que nos presentó Moisés Frías... ...y Maribel Sánchez Roja, que es la valorización de residuos de construcción... ...y demolición de origen cerámico, que parte de este equipo también está trabajando con estos temas. Paso rápidamente. Aquí vemos algunos trabajos que se han presentado en diferentes congresos... ...sobre evaluación de la sostenibilidad en edificación. Sobre el análisis del consumo de energía y emisión de gases de efecto invernadero... ...y costes, Fernando Martín Consuegra está trabajando dentro del proyecto... ...de rehabilitación energética con indicadores urbanos, datos del Instituto Nacional de Estadística. Indicadores que tienen que ver con la vulnerabilidad social, con la calificación energética por barrios, estado de la edificación. Aquí vemos estos dos gráficos, donde por un lado vemos la antigüedad de la edificación en diferentes zonas de Madrid... ...y cómo puede esto, por supuesto, afectar a la eficiencia energética de la vivienda y de la ciudad misma y de los barrios. Bueno, señalo aquí uno de los artículos que se ha publicado sobre este tema, que ha publicado Fernando Martín Consuegra. Recientemente hicimos un estudio, el equipo, sobre el estudio energético del Instituto Eduardo Torroja... ...donde se determinó su calificación energética y se ha publicado en el último número de informes de la construcción. Este fue un trabajo que nos pidió la dirección, Ángel Arteaga, y todo el equipo trabajó en esta evaluación y calificación del edificio Eduardo Torroja... ...y lo hemos publicado en el número que, por cierto, lo debéis haber recibido todos. Esto nos ha permitido tener una serie de herramientas y software, no solamente en los laboratorios... ...sino herramientas que están disponibles para todo el Instituto. Herramientas, software que hemos utilizado y que estamos utilizando en diferentes proyectos. ...algunos lo conoceréis, Transit, Design Builder, ArcGIS, Callener, etcétera, o ComSol. Y esto, digamos, es un aporte que podemos tener para el Instituto. Colaboramos con diferentes universidades, con la Universidad Politécnica de Madrid... ...en proyectos de investigación, en ensayos y en análisis experimental. Estamos haciéndolo en Montegancedo, que tiene un laboratorio de ensayos sobre estos temas térmicos. Con la Universidad de Sevilla estamos en el proyecto de investigación. Con la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de Castilla-La Mancha hemos colaborado... ...en este tema que veis aquí, que es una propuesta para Solar Decathlon en Versalles, que se presentó recientemente. Y colaboramos con otras universidades, como la Universidad Calpol y Pomona, en California... ...donde hemos tenido relación y han ido personas de nuestro grupo a participar en esta universidad. ...con la Universidad Católica de Chile y por mi relación con Venezuela, con la Universidad del Zulia... ...y con la Universidad Central, que también he visto que hay otros grupos que están participando. Ahora quiero pasar la palabra a Borja para que nos cuente el tema del laboratorio y de los laboratorios de investigación. Gracias, Ignacio. Bueno, pues yo brevemente, dentro del marco que ha contado Ignacio de las líneas de investigación... ...que se llevan en el equipo, en el grupo, pues disponemos de diferentes herramientas, instalaciones, software... ...técnicas de análisis de procesos físicos, que le llamamos laboratorio de habitabilidad. Se componen una serie de elementos que ahora iremos dando poco a poco. Bueno, en cuanto a la evaluación térmica, para dar soporte a estas investigaciones, estas líneas de investigación... ...se dispone de diferente equipamiento básico, como termopares, termohidrómetros, elementos que miden el flujo de calor. Una cámara termográfica de baja resolución, pero bueno, colaboramos en este caso, vamos, colaboramos. Nos presta amablemente Isabel Martínez su cámara, que tiene una eficacia bastante mejor. Luxómetro, elementos de medida de presión diferencial, que todo esto nos permite evaluar diferentes aspectos... ...de la calidad térmica, hidrotérmica de los espacios, buscando siempre el confort del usuario, del espacio habitado. Realizamos estudios de transferencias de calor a través de los cerramientos, de los procesos físicos que se producen. Los realizamos tanto in situ como ahora intentamos programarlos con nuevos métodos de ensayo en cámaras de laboratorio. Analizamos las resistencias térmicas de materiales a través del laboratorio que lleva José María Chillón. Puentes térmicos con estos elementos, mediante las cámaras termográficas o los fluxómetros. Hacemos estudios de simulación mediante software que hemos adquirido. Auditorías energéticas como el que se ha realizado aquí en el instituto, en el que se ha buscado no solo la calificación energética... ...sino que se han hecho de estudios, aquí hay algunas muestras en las fotografías, de estudios de análisis... ...de la conductividad térmica, de la termitancia térmica de los cerramientos, de las pérdidas de calor de las instalaciones. Se ha hecho un estudio profundo del comportamiento energético del edificio. Bueno, en fin, una serie de estudios que se vienen aquí reflejados. Dentro de este mismo capítulo de estudios térmicos, pues se han hecho cosas interesantes como análisis de las capacidades de amortiguación térmica... ...que se produce en las salas habitadas mediante la incorporación de materiales de cambio de fase y su capacidad para, digamos, hacer de colchón... ...mediante la inercia térmica, las propiedades de la inercia térmica de estos materiales. Bueno, se han hecho unas en las cámaras de ensayo que poseemos, las hemos adaptado con unos colchones de aislamiento térmico... ...en los que hemos reproducido unas condiciones de confort interior y hemos ido analizando los desfases y amortiguamientos de la onda térmica... ...en dos salas haciendo un estudio comparativo. Se han monitorizado, se han instalado una serie de sensores y que en este momento permanecen de forma constante... ...y nos permiten sacar datos muy interesantes de la evolución anual en régimen libre. Estas son cámaras que les podemos dar diferentes usos y son los que en estos momentos estamos programando para diferentes ensayos térmicos. Bien, en cuanto al laboratorio de acústica, en este momento estamos ideando una nueva estructura... ...en la que estamos incorporándonos con personal de la unidad de calidad de la edificación, del código técnico... ...las personas que trabajan en el área de acústica, pues hemos llegado a conformar un grupo un poquito más ambicioso. Estos son ejemplos de lo que hemos ido haciendo de años pasados. Son ejemplos de medidas en proyectos de investigación, en este caso un proyecto que lidera Olga Río... ...en esta fotografía de la izquierda, midiendo aceleraciones mediante sensores de aceleración. Estudios de aislamiento acústico de cubiertas realizados para documentos del DIT, como ponentes del DIT. Estudios de materiales, de las propiedades acústicas de los materiales, de rigidez dinámica. Estudios de ruido de impacto mediante diferente equipamiento que tenemos en el laboratorio. Ensayos in situ, como se ve aquí en una caseta construida al efecto para reproducir el tejado de un sistema DIT... ...que tenemos que evaluar su prestación acústica. Y luego, recientemente se han construido, bueno, recientemente, hace unos cinco o seis años, se construyeron unas cámaras de ensayo... ...que son pioneras en nuestro país y que muy pocos laboratorios a nivel europeo tienen. Y que son estas de aquí de la derecha, que realizamos estudios de ruido, de bajantes, de la edificación. En el laboratorio de acústica, lo que intenta, aparte de realizar ensayos mediante norma y dar servicio a la industria... ...intentamos profundizar un poquito más en las técnicas avanzadas de análisis para dar un plus de investigación. Y en el que estamos intentando incorporar técnicas que se dedican en otros ámbitos, como la neuronática... ...intentarlas traer al tema acústica y la edificación, proponiendo estudios de patologías, faltas de estanquidad, uniones rígidas... ...en este caso, pues se muestran aquí unos ensayos mediante técnicas de intensimetría y técnicas de beamforming... ...que se han hecho unos cerramientos de muro cortina construidas en las naves de las salas acústicas que poseen. Bien, queda muy poquito tiempo, así que, como también queda José María, voy a ir muy rápido. Estudios de patologías reproducidas mediante uniones rígidas, estudios que se ve la vibración... ...y cómo la vibración incrementa la transmisión de ruido aéreo. Y luego, otro de los aspectos que trabajamos es el tema de la exposición frente a Garradón... ...y las formas de protección mediante actuaciones arquitectónicas. Son una línea que llevamos desde el año 2002-2003 a instancias del Consejo de Seguridad Nuclear... ...y trabajando también, en algunos casos, con la unidad del Código Técnico para poder incorporar un capítulo dentro de ese documento. Bien, estudios en un laboratorio que construimos en una mina de uranio, como origen del Garradón... ...y estudios de diferentes técnicas de protección mediante aparatos de medida. Todavía lo tenemos en marcha y analizamos diferentes técnicas de protección. No nos extendemos en ellas, pero, bueno, simplemente pasamos a la delante. Y, últimamente, estamos intentando relacionar lo que son las protecciones frente a Garradón... ...las técnicas de mitigación, sobre todo las de ventilación, y el estudio energético que ella supone. Mediante técnicas de software de análisis energético, pues llegamos a ver cómo las diferentes ventilaciones... ...o tasas de ventilación que son necesarias para reducir las concentraciones de Garradón... ...nos implican unas tasas de renovación hora muy elevadas, que implican unos descensos térmicos... ...y un aumento de la energía que aportará a la vivienda. Bueno, también colaboramos con el Departamento del DIT, el Documento de Identidad Técnica... ...en algunas ponencias de algunos documentos. En este caso, pues, algunos ensayos propuestos así más llamativos, como succión de viento... ...realizado mediante una especie de extensión de las tejas en un tejado. Ensayos de viento con agua, térmico. También colaboramos, en algunos casos, con el Departamento de Asistencia Técnica... ...que nos deriva algunos trabajos de simulación de patologías, de estudio de, en este caso... ...pues, algunas patologías del intercalario de doble vidrio, intentando simular con el laboratorio de José María Chillón... ...y reproducir esta patología. Y, bueno, pues ya termino yo mi parte y dejo a José María, que si no le dejo nada de tiempo. Espera, te voy poniendo esto. Buenas tardes a todos, queridos amigos y, sin embargo, compañeros. Mis colegas del grupo de investigación han hablado un poco más de todas aquellas funciones... ...que hace el grupo relacionadas con proyectos y a mí me toca, en este caso, con el gorro de grupo de investigación... ...hablar un poco más de los temas experimentales, que es a lo que se dedica nuestro laboratorio. El laboratorio de instalaciones, que, como veis, pues ya todo sabe dónde se ubica y que está compuesto por estas personas... ...que en un principio somos cuatro reales y un holograma que está pendiente de materializarse... ...que es ese funcionario a nivel 16 pendiente, que probablemente, si tenemos suerte, tendríamos el primer funcionario, aparte de mí... ...que forma parte del laboratorio, puesto que este laboratorio se autosubvenciona en lo que se refiere a gastos y, sobre todo, personal. El laboratorio tiene una superficie de 200 metros cuadrados y tiene distintas actividades. Las actividades así más concretas las vamos a pasar un poco por encima, pero, bueno, más que nada... ...porque mi idea después de esta charla es que todos mis compañeros y asistentes, que no lo sean, saquen una pequeña imagen... ...de las cosas que es capaz de hacer este laboratorio que está a disposición de todo el instituto y que, gracias a Dios, pues compartimos con varios de vosotros. Ahí veis unas máquinas que están relacionadas con los ensayos de tuberías, unos grupos de presión, unos depósitos. Ahí hay unos ensayos, precisamente, que veo aquí, pues al representante del DIT, pues que está relacionado con un DIT en concreto... ...que son unas láminas alfásticas que se ensayan a estanquidad, unos tubos con unos refuerzos helicoidales... ...que es una cosa más o menos innovadora, que se utilizan o bien para drenaje o bien para saneamiento. Esto, una cámara climática que se pueda acoplar para hacer todo tipo de ensayos mecánicos con distintas solicitaciones térmicas, entre menos 50 a más 150 a 200 grados. En fin, una serie de ensayos mecánicos. Tenemos una implementación de un ensayo que es curioso, que para calcular el módulo de Poisson... ...generalmente hay que calcular, pues, el módulo de deformación longitudinal en una probeta y el transversal en otra. Nosotros conseguimos hacerlo en la misma probeta, a través de unos ambinículos que nos hemos tenido que ir ingeniando. Ensayos mecánicos, en este caso de paneles, es decir, nuestra especialidad, como en algunas cocinas alguien tiene unos platos especiales... ...nuestros platos, pues, se resumen fundamentalmente en paneles aislantes térmicos y conducciones de todo tipo. ...fundamentalmente materiales plásticos. Pero, vamos, no por gusto, sino porque la demanda así lo requiere. Es decir, tenemos más ensayos de este tipo. Tenemos unas instalaciones que son interesantes y que algunos de vosotros lo habéis utilizado... ...que ha mencionado antes Borja, en unos ensayos de fachadas ventiladas que reproducen la acción del sol en una cubierta. Es decir, es una máquina que mide 9 metros por 1,50 y que es capaz de reproducir la acción del sol durante todo un día. Tiene una serie de ciclos térmicos y, precisamente, ahí veis uno de los efectos observados. Es decir, la función de conductividad térmica del acero de un panel sándwich no tiene nada que ver con el de su alma de espuma de poliuretano. Como veis, pues, se produce ahí un arrugamiento de la chapa debido a estas diferencias. Pero es una máquina de ensayos que solamente hay una en Navarra y que está a vuestra disposición para cuando queráis. Se pueden programar los ciclos, por lo tanto, pues, se puede hacer. Estos son ensayos térmicos. Todas las instalaciones de calefacción que tenemos todos en nuestras casas... ...pues están sometidas a unos ensayos muy rigurosos. Son unos ensayos que duran tres meses y medio. Que están sometidos a ciclos de 95 grados, 20 grados, duran cada 15 minutos y que duran tres meses y medio. Y, además, sometidos a una presión hidráulica interna de 6 bar. O sea, que son ensayos muy exigentes. Esta máquina está funcionando los 365 días del año. Hacemos casi todas las válvulas que están debajo de las aceras que pisáis, que son válvulas de aceramiento como ellas. El canal ha tenido bien mandarnos ensayar casi todos los fabricantes que se someten a un concurso de los que ellos sacan. O sea, casi todas las válvulas de seccionamiento, bien de compuerta, mariposa, que se utilizan en Madrid a través del canal, casi todas han pasado por allí. Para ello, muchas veces nos vemos obligados en nuestro laboratorio a inventarnos máquinas. Esa máquina que está ahí a la derecha, que además ha sido el objeto de una copia de un espionaje industrial. Es decir, a un antiguo proveedor nuestro le pillamos copiándola para luego vendérsela a otros. Es una cosa curiosa. Pero son máquinas que hemos diseñado aquí. Mi antiguo compañero ya jubilado, José Luis Esteban, y un servidor diseñamos eso, que no es que sea algo para la NASA, pero cumple su misión, puesto que no puedes ir al mercado a comprar una máquina para hacer estos ensayos y no hay que hacerlas. Hacemos conductividad térmica, calculamos el coeficiente de conductividad térmica, la landa de materiales aleantes térmicos, todos aquellos materiales cuyo coeficiente se mueva entre 0,3 y 0,02. Y son dos máquinas que están muy contrastadas. El año pasado tuvimos el privilegio de liderar una intercomparación con 11 empresas de toda España, bueno, mejor dicho, de la península, porque también lo hicimos con alguna empresa de Portugal, para verificar su funcionamiento, porque no hay nadie que calibre este tipo de máquinas. Y también está a vuestra disposición. Disponemos de una serie de medios, evidentemente necesarios para hacer estos trabajos, que no vamos a descender al detalle. Tenemos una íntima relación, y en este momento más que íntima, porque quiero recordar que colaboramos casi en una decena de DIT, con lo cual, pues, es una satisfacción. Es un trabajo, además, muy remunerante, no económicamente, pero sí porque la actividad nunca es la misma, como sabéis, pues, es algo no convencional, y por lo tanto, pues, es algo para lo cual, para los ingenieros, hay que ingeniárselas en muchas ocasiones, y son trabajos muy gratificantes. Hacemos, fundamentalmente, esos son los ensayos que más se utilizan, como ya he mencionado antes, conducciones, paneles, accesorios, etcétera. Tenemos colaboraciones, pues, con muchos de vosotros, con unidades diferentes del instituto, con el laboratorio del DIN, AVE de ensayos, con otros institutos del CSI, como el laboratorio de polímeros, con el instituto del fuego, AFITI, hoy, precisamente, tenía que estar en unos ensayos que tenemos en común con ellos, con EIMPLAS, que es un instituto tecnológico de plásticos de Valencia, tenemos muy buena relación, con el CEIS, con el CEDES, actualmente, pues, estamos colaborando en la realización de una guía para tubos de poliéster reforzados con fibra de vidrio, que está a punto de salir y que en el mes de enero va a salir. Es una especie de pliego de prescripciones para tuberías de poliéster. Hacemos intercomparaciones, es decir, estamos en pleno proceso de acreditación que nunca conseguimos acabar y, para ello, sí seguimos los mismos sistemas. Es decir, nosotros hacemos intercomparaciones todos los años y son algunas de las empresas con las que tenemos una colaboración permanente con ellos. Como he dicho, estamos intentando acreditarnos por el 10.025 en una serie de áreas, cuatro áreas en concreto y 20 métodos de ensayo. Como vale más una imagen que mil palabras, y permitirme la alegoría a esto, pues, bueno, al final de esta sesión me gustaría que por lo menos sepáis todos a lo que nos dedicamos. Fundamentalmente, pues, nos dedicamos a tubos, nos dedicamos, con la alegoría de los donos, a cacharros como cualquier tipo de accesorios relacionados con las conducciones, a paneles sándwiches. Y luego después, sobre todo, y una funcionalidad que tiene este laboratorio es que tratamos de acometer cualquier tipo de ensayo de diseño. Es decir, no bajo norma. Nosotros, casi todos nuestros trabajos son bajo norma, pero acometemos, muchos de los ensayos que hacemos son siempre ensayos de diseño. Como último ejemplo, ya no hay más transparencia, no os preocupéis, hicimos uno de los ensayos, hablando del ensayo de diseño, ahora se puede decir, porque estábamos sometidos a la famosa confidencialidad, pero ensayamos unos accesorios de fibra de carbono para coches de Fórmula 1, que tenían unas solicitaciones mecánicas y de presión hidráulica interna que no consiguieron que se lo hicieran en ningún otro laboratorio. Y esta es la satisfacción personal que puede tener nuestro laboratorio. Así que nada más, aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por vuestra presentación, aunque no os hayáis ajustado el tiempo.